Muy buenas tardes, excelentísimas e injustísimas autoridades, queridísimos familiares de don Luis Ruy Pérez Sánchez, compañeros y compañeras de corporación, familiares, amigos, vecinos todos de Cartagena, muy buenas tardes y bienvenidos a un día muy especial para todos los cartageneros y todos los que estamos aquí. Si ha habido en Cartagena personas que sintieran esta tierra, que sintieran sus costumbres, sus gentes como propias y que las defendieran, orgullosas de su pasado y que lucharan por un futuro más justo y un futuro mejor, entre ellas, sin lugar a dudas, destaca en un papel importantísimo y predominante don Luis Ruy Pérez Sánchez. Es cierto que su temprano fallecimiento nos privó a muchos de hacerle merecidos homenajes como el que hoy le tributamos desde el Ayuntamiento de Cartagena y de tener la oportunidad de conocerlo aún más cerca y poder disfrutar de sus sabios consejos. Es cierto que Luis desde muy joven se involucró en los asuntos de nuestro municipio, guiado tan solo por el afán de servir a los intereses de sus ciudadanos. Ese era Luis, un apasionado en sus planteamientos, convencido de sus ideas, que mantuvo un talante dialogante, negociador, que nunca le faltó esa sonrisa en sus labios y que fue todo un ejemplo de cómo afrontar las divergencias desde la perspectiva de la necesaria convivencia. Un cartagenerista de raza, de la vez progresista, concejal de aquel primer Ayuntamiento Democrático, surgido de la Constitución de 1978, abogado de vocación ni profesión, aficionado al deporte y un profesionista de pro. Luis Ruy Pérez, nacido en Cartagena el 7 de abril del año 1950, licenciado en Derecho en el año 1972 por la Universidad de Murcia y se incorporó al Colegio de Abogados de Cartagena en el año 1974 y al de Murcia en el año 1975. Casado con una grandísima mujer, Ascensión Martín Sánchez. Y tuvo tres hijos, Luis, Ana Belén y Ascensión. Y cinco nietos, aquí les ven, María, Luis, David, Pablo y Ascensión, todos residentes en Cartagena. Me gustaría destacar sus primeras actuaciones con proyección pública, las que tuvo como segundo teniente de alcalde, de Enrique Escudero de Castro. En la primera legislatura democrática de 1979 a 1983, en la que fue concejal de Patrimonio, Deportes y presidente de la Comisión Informativa de Sanidad. Repitió también como concejal de oposición desde abril del año 1983 a diciembre de 1986 y negoció conjuntamente con el entonces alcalde, Juan Martínez Simón, y con el que por entonces será concejal de Deportes, José Antonio Alonso, la permuta consaudista para la construcción del estadio de fútbol Cartagonova. A él también se lo debemos. Fue presidente del partido cantonal desde el año 1983 hasta 1986 en el que cesó su militancia política. Era en definitiva un hombre único que merecía el reconocimiento de toda Cartagena. Por eso hoy le rendimos tributo poniendo su nombre a esta plaza del Palacio de los Deportes junto a la avenida del Cantón, esperando que con ello perdure su memoria y le recuerden las generaciones presentes y futuras. Porque Cartagena estaba en deuda, porque él lo merecía y porque hoy es el día en el que allá donde esté, estoy segura que estará festejándolo con todos nosotros. Muchísimas gracias, enhorabuena a toda Cartagena, pero sobre todo a toda su familia, porque nos ha dejado un gran legado del que todo el ayuntamiento y la ciudadanía nos vamos a encargar de darle más visibilidad y hacerle su justo homenaje, no hoy, sino también siempre. Muchísimas gracias. El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, en sesión de 30 de octubre de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Dictamen de la Comisión de Hacienda e Interior en propuesta del concejal instructor del expediente protocolario de nominación de la plaza de don Luis Luis Pérez. Sánchez. Por decreto de la Alcaldía de 18 de abril de 2018, se inició el expediente de honores y distinciones municipales para la nominación de la plaza de don Luis Luis Pérez Sánchez, junto al nuevo Palacio de Deportes. La incubación del procedimiento, contemplado en el Reglamento de Honores y Distinciones, tuvo su origen en los méritos que concurren en la persona del homenajeado, nacido en Cartagena el 7 de abril de 1950 y fallecido también en Cartagena el 30 de julio de 2011. Como lugar de nominación, se plantea que a la vista del amplio y destacado currículum y su activa invitación en los asuntos que atañían a la ciudad, a la que dedicó gran parte de sus esfuerzos y su tiempo como político y abogado, y en especial su afición al deporte, fuera un espacio público anexo a la entrada principal del Palacio de Deportes. Como así apuntó en su informe el 30 de enero de 2018, la Comisión Técnica de Calles, dado que se encuentra sin nombre en la actualidad, siendo una forma adecuada de agradecer, honrar y reconocer su labor y tesón, perpetuando su recuerdo. Conforme a lo establecido en los artículos 7 y 11.2 del Reglamento de Honores y Distinciones Municipales, el pasado 18 de junio de 2018 se publicó en el diario La Verdad y en el tablón de la web municipal un anuncio por el que se abría un plazo de un mes para que las entidades y personas que lo creyeran conveniente presentaran alegaciones a esta nominación, no registrándose ninguna objeción a la vista de lo anteriormente descrito y lo establecido en el Reglamento de Honores y Distinciones Municipales, que reserva la nominación de edificios, calles, vías y plazas públicas para realzar singulares merecimientos de personas y entidades ejercidas en beneficio del municipio, de una diputación o un barrio, haciéndolos perdurar en la memoria de los ciudadanos, entendiendo suficientemente probados los méritos que concurren en la persona de don Luis Luis Pérez Sánchez, para ser merecedor de esta institución, tengo la satisfacción de proponer que se acuerde la nominación del espacio público situado a entrada principal del Palacio de Deportes de Cartagena como plaza de Luis Luis Pérez Sánchez, Cartagena a 19 de octubre de 2018, el concejal instructor don Manuel Mora V. La Comisión, tras su estudio y deliberación, con el voto unánime de los asistentes, dictaminó de conformidad con la propuesta a los efectos de someterla a la decisión del Pleno, que finalmente acordó aprobarla por unanimidad de los concejales asistentes a la sesión. Gracias. Aplausos. 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 quiero grosar un poco la figura de Luis como jurista. La alcaldesa ya ha dicho muchas cosas, a mí me gustaría contar alguna cosita más. Luis, como todos sabemos, fue fundamentalmente, y eso no lo puede discutir nadie, un grandísimo abogado, un grandísimo jurista, probablemente de los más grandes que ha habido en la región de Murcia. Luis Luis Pérez, por otra parte, desde el punto de vista institucional, de la abogacía, y es muy importante a nivel nacional, ha sido el abogado que mayores responsabilidades ha tenido. Fue vicepresidente, como ha dicho la alcaldesa del Consejo General de la Abogacía Española, y fue también presidente de la comisión del turno de oficio del mismo consejo, que, para los que no lo sepan, es probablemente una de las comisiones más importantes, porque cubre la cobertura de un abogado para todas aquellas personas que no tienen medio. Bien, pues Luis dirigía esa comisión. Yo me puedo ir de aquí sin dar las gracias y explicar lo que para nosotros significa esto. Corría el año 2010, cuando mi padre llegó un día a casa y nos dijo que estaba entre los candidatos para cartagenero del año. Mucho caso no lo hicimos, pero aquello avanzaba y le hacía tanta ilusión que nos hizo muy partícipes de esa idea. Aquello nos salió y era su espinita clavada. En el año 2017, mi hermana Asten, su chiquitica, le escribió una carta al consistorio y le explicó lo que era para mi padre su cartagena natal. Y llegó el 17 de noviembre del 2017. Y tú, Ana Belén, en el mejor sitio que lo podías hacer, en su colegio de abogados y en un acto institucional, anunciaste que habría un emplazamiento en esta ciudad con el nombre de Luis Ruiz Pérez Sánchez. Era viernes, a mediodía, yo salía del Palacio de Justicia. Los compañeros me miraban. Yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Qué llevo? Yo no sabía nada, hasta que horas más tardes recibí una llamada. Aquello avanzaba, avanzaba y a pasos agigantados. Llegó el momento de información pública, de adhesiones. Por cientos, cientos de adhesiones. Y por fin llegó el pleno del 30 de octubre de 2018. Y todos los grupos políticos de esta ciudad, por unanimidad, votasteis a favor de que hubiera un emplazamiento con el nombre de Luis Ruiz Pérez Sánchez. Fuisteis los mejores representantes para la mejor ciudad del mundo. Por lo menos, para mi familia. Gracias, muchísimas gracias. Esté donde esté, está inmensamente feliz. Está aquí, está aquí. No todo el mundo recuerda quién es el cartagenero del año de cada año. Pero pasarán los años y este sitio perdurará con su nombre. Y pensará, hermanico, Salva, Agustín, Loro, Aloncito, algo muy gordo hemos hecho para que mi mujer llame a alcaldía. Sí, mami, sí. Llamaste a alcaldía. Ese día, antepusiste, como todos los días de tu vida, tu papel de madre y esposa de Luis Ruiz Pérez. Y llamaste para consensuar la fecha de este acto con agenda de alcaldía. ¡Gracias!